¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó No cabe duda, señor Usted está feo Y el estúpido Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Pero bueno, la pregunta del millón es Hombre, sí y no A ver Al día siguiente ¿Por qué es mujer, verdad? ¡Qué machistas! ¡Qué ofreceres! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Tienes que todo el mundo hubiera habido que seguirme su familia? ¿Es un problema? ¿Ese es uno de mis dos grandes? Que... ¿Qué? Si... No... No se... No sé... No tengo nada que decir Más tarde ¿Yapari ocorre? ¡Zenzenzenzen! ¡Ocoste no! ¡No! Hermano, esa bruja no lo sé bien Si fuera tú, saldría de aquí Vámonos, anda, vámonos de aquí ¿Es cierto? No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado ¿Como es algo así? Sí, sí, no te interesa No te interesa de nada ¿Puedes preguntar? ¿Qué te interesa? ¡Ah! ¿No te interesa? No hombre, si, como sufre el COVID Mira, elegir entre dos mujerones Uy, que horror Ya sé Que saben, ya lo sé, ya lo sé Ya entendí el concepto Este cuate no ha entendido Nadita de lo que está pasando Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Porque es que os va a explotar la cabeza Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya lo sabrás Ah, ya Una pregunta ¿Y ese quién es? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ah, caray, pero esta escena, ¿qué tuvo que ver, Freden? Pues no sé Ya ves que estos animes son así todos bien raros No, 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 no Bueno, dile que sí Ya se puso bueno el chisme, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Es el puto amo o no? Niña, malcriada ¿No te das cuenta que él es un muchachito de bien? Él quiere llegar virgen al matrimonio ¿Y tú? Aquí huele a boda Yo solo digo eso No, 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 no